Rayo, tu opinión. Imaginabas que sucedería de una forma radical con un Douglas Lascano que como lo ha dicho te conoce, te considera uno de sus mejores amigos. ¿Qué sientes, Rayo? Buenas tardes, buenas tardes Ecuador. Douglas es el capitán del equipo amarillo. Ahora tiene la camisa verde y yo también la quiero tener. Me solidarizo con Ángel porque en verdad sé lo que es una lesión, yo también tuve una lesión, en estos momentos también estoy lesionado, pero sigo aquí. Pero si el médico te dijo que no puedes competir es lo mejor que puedes hacer. De ti me lo esperaba, suculento. De Douglas no, porque hay un competidor del equipo rojo el cual lo puede reemplazar. que es culebra. Pero si Douglas, que en un momento fuimos del equipo amarillo y dimos lo mejor y estábamos a la par, sacando rojos uno por uno. Tú y yo, Douglas Lascano, sacando rojos, siendo mi amigo en el equipo amarillo y mi capitán. Ahora, quieres medir fuerzas conmigo, quieres no dejármela fácil para conseguir la camisa verde y está bien, está muy bien, está muy bien. Quizás son sentimientos encontrados, quizás mi respeto a Douglas como persona. El pueblo ecuatoriano se está dando cuenta que tienes un corazón grande, pero aquí está tu amigo, al cual no, no se lo va a dejar fácil y está muy bien, muy bien. Hoy me siento como traicionado por mi amigo. Pero te voy a decir algo, desde ahora no voy a luchar y quisiera que me pasen mi camisa con el nombre aquí Rayo. Ya no soy del equipo amarillo Douglas, ya no eres mi capitán. Te quiero que si vas a competir por suculento, si vas a competir por suculento, que lo hagas de verdad. Porque yo vine hoy día, mañana y pasado voy a venir solamente por ese uniforme que tú tienes puesto. Solamente por ese uniforme que tú tienes puesto. Yo también lo quiero. Y de ser posible llegar a una final. Y si puedo, ganarte en la final. Porque yo sé que tú también puedes estar llegando a la final. Pero hasta el día de hoy sigo aquí porque muchos de los competidores me subestimaron. Y yo llegué a donde estoy. Por los méritos propios. Ahora voy a demostrar y quiero que compitas con todas tus fuerzas.